Si suena un teléfono y no está conectado, ¿lo contestarías? ¿Y si puede salvarte la vida? En The Black Phone, un adolescente recibe llamadas telefónicas fantasmales de las víctimas pasadas de su secuestrador. No es una película complicada, pero su realismo mágico desdibuja la línea entre la realidad y la fantasía, cuando un joven intenta desesperadamente sobrevivir. Esto es The Black Phone. En Denver, Colorado, 1978, niños y padres se reúnen para un juego de béisbol de ligas menores. Finny Blake está lanzando con su hermana Gwen. Mordiéndolo, Finny logra lanzar dos bolas que persiguen strikes, pero en la tercera, otro jugador, Bruce Yamada, golpea la bola y anota un home run, dejando que su equipo gane. A pesar de la pérdida, Bruce felicita a Finny por su juego. Más tarde se ve a Bruce andando en bicicleta por la ciudad saludando a algunas chicas de la escuela en el camino. Luego, una caminata negra se detiene frente a Bruce y él se detiene en seco. Finny y Gwen viven con su padre, un alcohólico abusivo que todavía está de luto por la pérdida de su esposa y la madre de los niños después de que ella se suicidó. Cuando los hermanos comienzan a caminar a la escuela, ven a una multitud de niños reunidos mientras el matón de la escuela, Mouse, se desquita con otro niño llamado Robin a rellano. Para sorpresa de todos, Robin es hábil en la lucha y domina a Mouse golpeándolo en la cara, hasta convertirlo en una pulpa sangrenta. Finny y Gwen siguen caminando y Gwen menciona un secuestrador local conocido como The Graver, ya que se enteraron que Bruce desapareció. En la escuela, Finny es acosado por tres niños que lo siguen hasta el baño y lo insultan. Robin entra y amenaza a los matones si se mete con Finny. Robin también anima a Finny a defenderse. Mientras tanto, dos detectives llegan a la escuela y hablan con Gwen en la oficina del director. Gwen afirma que tiene sueños relacionados con los niños desaparecidos tomados por The Graver, pero no puede explicar el significado detrás de estos sueños. Al día siguiente, Finny se despierta y encuentra a su padre golpeando a Gwen, porque los policías visitaron su trabajo y le hicieron preguntas sobre los sueños de Gwen y la correlación entre eso y la desaparición de Bruce. Gwen rompe la botella de licor de su papá y él la golpea más fuerte. Le ordena a Gwen que diga que sus sueños no son reales, ya que su madre tuvo sueños similares que se creía que eran premoniciones. Más tarde, Robin anda en bicicleta por el vecindario. Luego dobla a la esquina y encuentra a The Graver esperándolo, sosteniendo globos negros, que también se informó que se vieron cuando Bruce desapareció. Se informa a los padres del vecindario sobre la desaparición de Robin. Los matones de la escuela van tras Finny y comienzan a golpearlo, pero Gwen lo defiende golpeando a uno de los matones en la cabeza con una piedra, lo que le hace sangrar mucho. Gwen recibe una patada en la cara y los otros dos matones continúan golpeando a Finny. Más tarde, durante la clase, Finny se empareja con su enamorada Donna. Como su compañera científica, ella ofrece simpatías por la paliza de Finny. Finny se separa de Gwen mientras caminan a casa y se encuentra con la camioneta de The Graver. Se hace pasar por un hombre normal que derrama sus compras, pero una vez que Finny ve los globos negros, el agarrador ataca a Finny y le rocía la boca con un químico para noquearlo antes de que lo arroja a la camioneta. Gwen y otros niños de la escuela pronto se entran de que Finny no está. Graver lleva a Finny a su sótano y lo mantiene prisionero. Solo hay una ventana, pero nadie puede escuchar, se grita. El Graver se burla de Finny, pero le asegura que es especial. En la pared hay un teléfono negro que está desconectado, que de Graver afirma haber escuchado sonar antes. Más tarde, el teléfono vuelve a sonar y Finny contesta. Oye la voz de Bruce, que notó el brazo de Finny en el béisbol, llamándolo Menta. Sin embargo, Bruce no recuerda su propio nombre o lo que hizo cuando estaba vivo. Bruce le da a Finny un consejo sobre un espacio en el piso donde puede mover una baldosa y comenzar a cavar. Finny pasa su tiempo cavando y tirando la tierra por el inodoro. El Graver le trae huevos a Finny y un spray asegurando que la comida está limpia. También deja la puerta abierta, pero cuando Finny camina hacia ella, escuche que el teléfono suena de nuevo y escucha la voz de un repartidor de periódicos local llamado Billy. Mientras habla con Finny, su fantasma aparece junto a él. Su rostro habiendo sido cortado por The Graver, Billy le dice a Finny que la puerta abierta es una trampa, y The Graver lo estará esperando arriba con un cuchillo. Billy menciona un cable que dejó en una greta debajo de la pared. Finny agarra una alfombra enrollada y desliza el cable hasta la reja de la ventana, e intenta trepar para salir, pero su peso hace que las rejas se desprendan dejándolos sin forma de volver a levantarse. Otro flashback sueño muestra la vida de Billy como repartidor de periódicos. Los detectives recorren el vecindario y hablan con un hombre llamado Max, que está investigando a los niños desaparecidos. Les dice a los detectives que se queda con su hermano por el momento, mientras tanto Gwen intenta tomar toda la información que puede de sus sueños. El Graver le pregunta a Finny su nombre, pero cuando miente al respecto le arroja a Finny un periódico que muestra la noticia de su desaparición. Cuando se va, el teléfono vuelve a sonar y Finny habla con un chico llamado Griffin. Su fantasma aparece flotando junto a Finny y Griffin le cuenta sobre una combinación de candado que había escrito, que a The Graver le gusta jugar con sus víctimas, llamado Naughty Boy. Finny encuentra los números, pero Griffin no puede recordar la combinación exacta, mientras The Graver duerme y prueba todos los combos que se le ocurren hasta que abre la puerta. Desafortunadamente, el perro de Graver, Samson, ladra con el sonido del desbloqueo lo que despierta The Graver. El teléfono vuelve a sonar más tarde, pero esta vez, Finny escucha la voz de un punk local llamado Baines Hopper. Un flashback sueño muestra a Baines en una sala de juegos, donde peleó con dos niños después de que uno de ellos interfirió con su puntuación más alta. En el flashback, Gwen se encuentra junto a Baines, quien está hablando con Finny. Finny escucha los consejos de Baines y encuentra un espacio detrás de la pared donde hay un congelador. Finny intenta empujar la puerta lo más fuerte que puede. Gwen contacta a los detectives y los acompaña a la dirección que vio en sus sueños. Mientras eso sucede, Max llega a la conclusión de que los niños desaparecidos están en la casa en la que se hospeda porque The Graver es su hermano. Va al sótano y se sorprende al encontrar a Finny ahí. Justo cuando Max intenta ayudar, The Graver lo mata con un hache en la cabeza. Va tras Finny, pero el niño ha utilizado toda la ayuda de los niños fantasmas a su disposición. Coloca una alfombra sobre el agujero que acabó usando el cable para hacer tropezar a The Graver y dejarlo caer en el agujero, donde se rompe el tobillo después de que golpea las barras de la ventana. El teléfono suena por última vez. Finny obliga a The Graver a escuchar las voces de sus víctimas burlándose de él por su muerte y Finny le rompe el cuello. Los detectives registran la casa pero la encuentran vacía hasta que un oficial encuentra el sótano. En lugar de encontrar a Finny, los detectives se encuentran los cuerpos de los otros cinco niños enterrados en la tierra. La casa donde estaba detenido Finny está al otro lado de la calle. Abre la puerta y sale el sol, donde Gwen lo ve y corre hacia su hermano. Las autoridades se encargan de los niños y son recogidos por sus padres, quienes entre lágrimas se disculpan con ambos por cómo los trató. Finny regresa a la escuela con más confianza que antes. Los otros niños lo ven como una leyenda por matar a The Graver y los matones ya no se atreven a meterse con él. Se reúne con Donna en la clase de ciencias, pero le dice que lo llame Finny, como el fin de esta película. Pero dime, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima historia. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.